Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Corintios 4, 8 Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Ustedes no deben cuestionar en nada a Dios. Pues por Jehová son ordenados los pasos del justo. Y cada prueba que les viene a ustedes es para examinarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. Entonces, si Dios les permite unas pocas aflicciones ligeras, recuerden, es para corrección de ustedes. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser castigado por Dios y probado, instruido como hijo. No hay excepciones con todo hijo que viene. Y estas aflicciones son permitidas, o ellas vienen para ver qué actitud tomarán ustedes. Ven, es Dios en ese terreno de prueba. La tierra no es otra cosa que un terreno de prueba. Y es donde Él está tratando de probarlos a ustedes. Salón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana.